Don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious, cálmate perro, miren esto señores, a como te agrada la gasolina, eso es un botoncito aquí que tiene, o tú le das así también, ahí vio, don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, se va a comenzar a cargar, oigan señores, es un ahorro al extremo aquí, él se va a comenzar a cargar, yo lo tengo programado para que comience a cargar a las 12, perdón, yo lo tengo programado para que comience a cargar a las 12 y 15, cuando hay menos uso de electricidad en mi barrio, cuando hay menos uso de electricidad, tiene un 14%, ahí, un 14%, 44 millas, y yo lo pongo a que comience a cargar, es para ahorro máximo de batería señores, ahorro máximo de electricidad, porque si, la electricidad, cuando sube la gasolina, la electricidad también sube, pero no sube tanto, como la gasolina, pero cargándola durante la madrugada, durante la madrugada, no tengo problema, ¿me entienden?, no hay problema de pagar mucho, ¿ok?, yo no sé por qué comenzó a cargar, es un problema que tiene, que él a veces comienza a cargar solo, yo lo paro, y ahí va a comenzar a cargar a las 12 y 15, vamos al mambo señores.